¡Acción! ¿Me toca a mí? Mi mamá no está ocupado, púntale tu sol Querido, ¿quién hace el papel principal? Mi amor, ¿pasamos letra? ¿No vieron mi libreto? Che, manoté algo en esta obra ¡Vamos! 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 La butaca rota teatro, 14 años, junto a vos ¡Ay, qué linda voz que tiene! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!